Tomados de las manos recuerdan a las víctimas. En realidad habían venido a esta iglesia de la Virgen María del Cairo a festejar. Se celebraba un matrimonio, pero la fiesta acabó en tragedia. Todo el mundo sabe que aquí los domingos hay casamientos. Delante de la iglesia había mucho tráfico. De pronto se acercaron una moto y un auto y empezaron a disparar indiscriminadamente. En todo el país y principalmente en el Alto Egipto, los cristianos coptos y sus lugares de culto son frecuente objetivo de atentados islamistas. El enfrentamiento que libran el ejército y los hermanos musulmanes no ha hecho sino empeorar la situación. Solo un 10% de los egipcios pertenecen a la minoría copta, pero la violencia afecta a todos, según advierte el párroco de la iglesia. Lo que está sucediendo afecta a todos los egipcios, no solo a los cristianos. Estamos hartos de la violencia. La gente está cansada. La iglesia había sido hasta ahora la línea roja que los islamistas del barrio no se atrevían a cruzar, dijo el clérigo. Aún se desconoce quién es el responsable del ataque. Los autores pudieron darse a la fuga.